Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta al canal de YouTube del Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad en la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión me complace tener presente al Dr. Florencio Arias Martínez. El doctor es docente en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 151, Toluca. Y bueno, es un experto en el tema que vamos a tratar hoy, que es el modelo de competencias educativas. Doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Mucho gusto. Gracias. Muy bien. Para entrar en tema ya de lleno, me gustaría empezar a preguntar, ¿qué es un modelo de competencias educativas? Bueno, un modelo de competencias educativas es un modelo curricular, ¿no? Es un currículum que se desarrolla, se plasma, en este caso en México, que tiene varios años desde las reformas educativas que se empiezan a implementar en el país desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. No es un modelo espontáneo, no es un modelo que se haya desarrollado por sí mismo, sino que es un modelo educativo que viene de fuera, ¿no? Un modelo impuesto de alguna manera por organismos internacionales como la OCDE, pero que están ahí alternativamente el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y todas estas organizaciones que tienen interés en que México entra a la globalización, que entre a formar parte de este mundo globalizado y eso hace que surja un modelo donde en las instituciones educativas se desarrollen competencias específicas en los profesionales egresados de las instituciones de educación superior, con el afán de que se puedan incorporar al mercado de trabajo y a este mundo globalizado. Entonces, argumentando que la formación que se recibe por parte de los profesionales egresados de las instituciones de educación superior es difusa, es muy amplia y no se concreta específicamente en el desarrollo de ciertas funciones. Esas competencias es el desarrollo de habilidades y capacidades en el saber hacer, ¿no? Esa parte de las competencias se queda mucho en el saber hacer, solamente. Ok, entiendo entonces que es un modelo que en México tomamos del extranjero. ¿Dónde es donde surge el modelo de competencias? El modelo viene prácticamente de los Estados Unidos de América. Es el modelo curricular estadounidense que se desarrolla desde los años 20 del siglo pasado con Franklin Bobby, con Ralph Tyler, con Hilda Tava, con Gerard Merunner, etc. Teóricos del diseño curricular importantes. Sí, no es que específicamente ellos hayan desarrollado el modelo así por competencias. Más bien el antecedente de todo esto es la pedagogía por objetivos. Ya. A raíz de que surge la pedagogía por objetivos es el antecedente inmediato y después la tecnología educativa y todo esto para sacar el modelo por competencias, digamos que actualizado, dependiendo de las circunstancias en las que ha cambiado el mundo actualmente. Y en México llega entonces como un intento de incorporarnos a la globalización, como un intento de seguir el sistema neoliberal quizá y sobre todo como un intento para incorporar a los muchachos egresados hacia un sistema laboral. Exacto. El modelo educativo por competencias está muy vinculado al ámbito laboral. No tiene otra función. Aunque se ha dicho que es un modelo humanizador, un modelo que también trata de formar las competencias integrales, en realidad no es así. Eso se ha quedado en el mero discurso, incluso desde la educación básica hasta la educación superior. El gran problema aquí ha estribado en que muchos docentes de las universidades no dominan ese modelo por competencias. Yo hice un estudio en la universidad aquí del estado donde aplicamos instrumentos a profesores y les preguntábamos cómo llevaba a cabo en la práctica ese modelo en las clases con los estudiantes y concretamente no los vieron definir. Entonces hay un gran problema de entrada. O sea, una parte discursiva y otra parte práctica. Totalmente desprendida una de otra. Pero que sin embargo se sigue utilizando el modelo educativo de la Universidad Autónoma del Estado de México, este modelo flexible, entre comillas, que para mí no tiene nada de flexible, porque esa fue otra cuestión que mencionaron los estudiantes esa vez, que finalmente, aparentemente te dan a escoger materias para cursar, pero finalmente terminan imponiéndote las materias. Entonces, hay seis y las tomas con estos y estos y punto. Entonces no hay flexibilidad real en ese sentido, ni menos por competencia. Porque todavía en ese estudio se observó que muchos docentes estaban aplicando modelos tradicionales de enseñanza, en donde no había realmente esas competencias que se mencionaban. Sobre todo en el área de ciencias sociales, no sé dónde. Por ejemplo, un administrador público, licenciado en ciencias políticas y administración pública, por ejemplo, le decían a ver cuáles son las competencias que tienes. No, pues realmente no. Algunos hasta mencionaron, lo que pasa es que yo entré aquí y me busqué un padrino político para que me ayudara a escalar un puesto. Y entonces yo entro a la meritocracia, y empiezo a participar en el partido político y empiezo a escalar. Se ve el estudio profesional solamente como el mero requisito. Exacto, exacto. O sea, realmente no hay esas competencias. Es difuso la aplicación de competencias en el ámbito de las ciencias sociales. ¿Y qué fue lo que falló para poder conjuntar esta teoría del modelo educativo por competencias y la práctica? ¿Fue capacitación hacia los docentes? ¿Fue más un cambio de mentalidad hacia cuáles son las cosas importantes que debemos de aprender en nuestra formación profesional? Lo que pasa es que hay un divorcio entre el mundo del trabajo y el mundo de las universidades en el país. Ese divorcio se refleja en que gran parte del aparato productivo está compuesto por transnacionales que traen sus propios modelos productivos, sus propios procesos productivos. Entonces no cuadran los egresados de educación superior con lo que ellos están solicitando ya en la práctica. La idiosincrasia te juega otro papel importante en nuestras universidades. Siempre se ha querido que el modelo estadounidense cuaje aquí, que llegue, pero no ha sido posible porque la herencia cultural que tenemos es diferente a la que ellos tienen. Es un molde totalmente diferente al que se debe de ajustar, porque el contexto es diferente. Así es. Entonces ese ha sido el principal problema. Las universidades realmente no han logrado dar ese salto y además algunas no lo quieren. No quieren. Ahí tenemos el modelo educativo de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es un modelo modular, diferente al que se trabaja en otras universidades, que aparentemente es como tradicional y como por competencias. pero realmente no es ni lo uno ni lo otro a veces. Entonces dijeron, por ejemplo, en la UAM, realmente nosotros no queremos entrar en ese esquema, buscamos una alternativa. El problema es que estos modelos no se vinculan con la sociedad. Claro. No hay una relación estrecha entre las necesidades que tiene la sociedad acá afuera. Entonces se preparan a los profesionistas para que lleguen a las empresas, pero se sienten ellos como divorciados de los problemas que tiene la sociedad. Lo que se ha llegado a fomentar incluso en los egresados es un individualismo y un egoísmo. Podemos platicar con egresados de estas universidades, por ejemplo, muy técnicas, donde a ellos no les importa lo que está pasando allá afuera, los problemas sociales, y resolverlos. Entonces se preocupan más bien por sí mismos, por superarse ellos económicamente, etc., pero no por resolver ese problema. Así es. Me llaman la atención sistemas que están ocupando en algunos otros países, donde ya desde tu preparación profesional tienes una incursión muy importante en el ámbito laboral. Entonces son horas aula y horas en la fábrica y horas en la empresa. Esto te introduce de mejor manera al ámbito laboral. Sin embargo, en México no lo adoptamos. En México seguimos con este divorcio entre la preparación profesional y el ámbito laboral, y entonces el muchacho cuando es recién egresado no sabe bien hacia dónde incluirse, no sabe bien ni siquiera identifica bien cuáles son las competencias que logró formar durante esa educación profesional. Exacto. Son difusas. Exacto. Son difusas. Efectivamente, cuando los egresados salen de las universidades, o sea, egresan a las universidades, estos profesionistas, hay un problema. Se sienten como, no sé, abandonados tal vez, o que ya no tienen la posibilidad de estar en la escuela. O sea, entonces, a ver, como que ya saliste, y arréglateles para conseguir un empleo. Ese es otro problema que incluso Ángel Díaz Barriga lo plasmó muy bien cuando dice que los perfiles de los egresados no se toman en cuenta para otorgar empleos. En este país tenemos todavía otro problema muy fuerte, ¿no? El influyentismo para conseguir un puesto de trabajo. El padrinazgo que usted es mencionado. Sí, y por ejemplo, en una empresa, hay un contador que es egresado de una universidad privada. Normalmente contrata gente de su universidad y con esos perfiles. Llegan de otras y no. Y así sucesivamente en otro lado. Y también hay otra cuestión, por ejemplo, en el aparato gubernamental. Tenemos contadores trabajando en obras públicas, ingenieros trabajando en finanzas, etcétera. Entonces, es un descontrol muy fuerte en ese sentido. Digamos, para que se desarrolle un trabajo óptimo por parte de la gente, ¿no? En el aparato, en el sector público, hay un problema todavía más fuerte. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video